... Después como de tres horas esperar a Carolina, todos ya estamos acá listos para recibirla. Familiares, amigos y uno que otro guarrón como yo. Aquí estoy. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que más? 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 ¿Ella va a morir primero? A ver. ¿Cuánto más me lo escaló? Espera, espera, te voy a quitar a tu cintito. Ya. Ahora se va. Camina a derecho. Aquí ten cuidado. Mirada para eso. Ahora. Ya. Derecho. Bienvenido a mi mamá. ¿Estás avanzando? Ahora va solo un. Estuve escandalón. Esa, aquí. Súbete un escalón más. Ahora. Tienes que bajar un poquito más. Y ahora otro escalón. Ahora va a haber otro escalón. Ahora. Ahí, ahí. Ya. ¡Sorpresa! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias a la señorita Cargo por este gran logro y este convivio especialmente para ella, para convivir con ella antes de que tenga que entrar ya a clase.